El Cielo Azul Cerca de mi corazón Finalmente la producción del disco se ha realizado con el apoyo de todos mis familiares y amigos Quienes incondicionalmente han respondido al llamado de mi canción Todas las canciones fueron compuestas por mi, a excepción de Al Final La cual es una pieza que nació con una estrofa compuesta por un joven sobrino llamado Alan Gabriel El resto de ellas son composiciones mías Como decirte que yo te quiero con los sonidos del corazón Y en cada radio escuchar tu voz que me habla de tus emociones En mi corazón La idea surge de forma espontánea Uno de esos días donde iba a un ensayo de teatro en Ciudad Bolívar Con la obra La Nona Le pregunto al poeta Neptalio Hurtado Si conocía a alguien que hablara en lenguaje musical Para transponer las canciones a ese lenguaje Me habló de Mario García Un estudio de grabación Las cante al director Y allí nace la idea de grabar las canciones Mi productor Oscar Rodríguez me acompañó en el empuje inicial El tema promocional Es como decirte que yo te quiero Un pasaje romántico Acompañado por la canción A trabajar La cual es un pajarín Mis canciones están enmarcadas Dentro del género de la música venezolana Especialmente al estilo llanero Entre vals, pasajes Tengo sangre del blanco, del negro y del indio Y por eso no me paro En el laboral En trabajo de fuerza, de destreza y de pensar Siempre soy muy completo Para trabajar No me asustan las alturas, el subcielo ni el mar Por eso todos los días al pueblo voy a buscar Las patas, las comidas, como las quieran llamar Con el beso de mi negra Salgo a la ciudad Ya he nombrado tres canciones El promocional Como decirte que yo te quiero Al final y a trabajar También está en El ángel que me quiere Invisible Ero yo, yo él Tú que eras mi consentida Despedida, entre otras ¿Qué espero yo? Ver crecer a mi fan Que cada uno de ellos se identifique con mis canciones Que disfruten de ella Al mismo tiempo que logra reflexionar Tengo un ángel que yo sé que me quiere Que todos los días piensa en mí Y que a veces llora Cuanto me ve sufrir Y sueña con varitas mágicas En mi porvenir Mi ángel siempre está conmigo Se describe como en los tiempos de ayer No tiene condición En ningún papel Ni busca retribución De frente al querer Mi ángel Te habla Paul Tineo Para promocionar su disco Sentimientos Pronto estará a su disposición En toda la discotienda Bye Sentimientos, pasión y querer Que no muere aunque el tiempo juegue En su vejez Tengo un ángel Que yo sé que me quiere Que todos los días piensa en mí Y que a veces llora Cuando me ve sufrir Y sueña con varitas mágicas En mi porvenir Mi ángel siempre está conmigo